La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, junto al Colegio de Enfermería de Castellón, han organizado el curso en Soporte Vital Cardiopulmonar Avanzado. Unas pautas que todo profesional de la enfermería debe conocer. Como si no trabajas en la pública, no te ofertan estos cursos gratuitos, no había podido todavía hacer la RCP avanzada. Y la verdad es que estoy contento porque en cualquier tipo de ámbito, tanto sanitario, privado como público, voy a poder aplicarlo. El saber actuar rápidamente y tener los conocimientos adecuados para poder salvar una vida es primordial. Un curso de actualización cuyo objetivo es formar a los enfermeros en técnicas y conocimientos para realizar la resucitación cardiopulmonar. Intentamos que sea muy práctico para que la gente esté habituada a una situación estresante que no está dentro de su rutina cotidiana. Protocolos que además de salvar vidas, ayudan a disminuir las secuelas que originan las paradas cardíacas. Dicen las recomendaciones que mientras se cargan las palas, debemos estar haciendo compresiones. Y solo paramos de hacer compresiones cuando dice, apartaros todos, en ese momento nos apartamos, disparamos y en el momento de damos la descarga, ¿qué hacemos? Nos retiramos. Nos retiramos. ¿Y? Masaje. Masaje. Una formación que a Paloma, enfermera del Centro de Salud de Achaneta, le servirá para seguir salvando vidas. Poder salvarlo o mantenerlo estable hasta que venga una ambulancia. Creo que es muy importante, más teniendo ambulancias tan lejos como nosotros, que no es un... ¿Sabes? No es petición y ya. Un curso clave y necesario para el ejercicio diario de la enfermería.